¡Suscríbete! Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de hoy de Teledía. Estamos en simultáneo por NPI y la tele. Buenas tardes, Roberto Coronel. Juan Carlos, buenas tardes. Un saludo especial a los televidentes. Y ya les presentamos nuestros títulos. El Ministerio Público maneja la información de que una persona recibió 40 mil dólares para dar de baja la notificación roja de Interpol que pesaba contra Yanina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marcete. Cinco funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, LINAC, asignados para cumplir funciones en el aeropuerto Silvio Petirossi, fueron detenidos al comprobarse su participación en el envío de una carga de cocaína a Madrid, España. A partir de este viernes se pone en marcha el operativo Año Pajá en el Mercado 4 de Asunción, donde varias instituciones trabajan de materia de ordenamiento, seguridad y prevención de siniestros. Dentro del circuito comercial es por ello que piden la colaboración de la ciudadanía. Arranca hoy el plan piloto del estacionamiento tarifado en Asunción. La empresa concesionaria invita a la ciudadanía a descargar la aplicación para teléfonos celulares y de esa manera poder ir acostumbrándose al sistema que comenzará a usarse desde enero del 2024. La ciudadanía tendrá incluso un saldo de prueba para ensayar el pago del servicio. Brutal accidente de tránsito que ocurrió en la ciudad de Luque. La víctima, un trabajador del servicio de delivery, que fue chocado por este automóvil y luego pasa encima de la motocicleta. El motociclista estaba camino a realizar su última entrega para luego ir a descansar a su casa, pero cuando circulaba sobre la calle Brites Borges, chocó de manera frontal contra un automóvil que ingresó a su carril de forma imprudente, como se puede observar. La víctima salió despedida, mientras que el automóvil siguió su marcha pasando... La víctima salió despedida, mientras que el automóvil siguió su carril de forma imprudente. La víctima salió despedida, mientras que el automóvil siguió su carril de forma imprudente. Gracias.